Sublimadores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miguel por aquí. ¿Por qué no puedo usar otra impresora que no sea la que me recomiendan siempre? ¿Por qué no puedo usar una HP, una Lexmark, una Canon? ¿Por qué siempre nosotros recomendamos que utilicen impresoras Epson? Eso tiene que ver mucho con la tecnología de impresión que tiene cada uno de estos equipos. Las impresoras que son con tecnología térmica que lo que hacen es calentar la tinta de modo tal que en esa expansión que haya logre salir la gota hacia el papel no son recomendadas para sublimación ya que en ese proceso la tinta se va a dañar. Las impresoras que siempre se recomiendan de la marca Epson son impresoras que su tecnología es piezoeléctrica, otros le dicen micropiezo o tecnología vibratoria, que consta sencillamente en un material que en presencia de electricidad cambia su geometría y esto ejecuta la función del bombeo. Entonces este bombeo es el que ayuda a que la tinta caiga sobre el papel. Aquí entonces no hay deterioro de la tinta porque sencillamente no se expone al calor que la hacen las impresoras con procesos térmicos y se preservan las condiciones de la tinta. Por esa razón es que nosotros siempre en sublimación utilizamos impresoras equipos con tecnología piezoeléctrica, micropiezo o vibratoria. Ok, porque siempre preguntan yo me compré una impresora HP, ¿me funciona para sublimación? ¿O qué tipo de impresora puedo usar yo para sublimar? Ya saben, tienen que ser impresoras que tengan cabezales micropiezo y que tengan tecnología vibratoria. Estas impresoras también tienen la facultad de cambiar el tamaño de la gota. Recuerden que las gotas en sublimación se miden por picolitro, que es una medida de volumen muy, muy pequeñita. Y los cabezales vibratorios en su mayoría, algunos no, pero en su mayoría pueden tener tamaños de gota variable y eso ayuda mucho a que la imagen que se está imprimiendo en esos equipos tenga una muy buena resolución, cosa que no lo hacen los cabezales térmicos porque los cabezales térmicos no pueden controlar el tamaño de gota. Entonces, ya saben muchachos, tienen que ser impresoras de la marca Epson porque tienen los cabezales ideales con la tecnología ideal para ser usados con tinta de sublimación. Ya saben. Gracias. 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 Gracias.